En horas de la noche del jueves 20 de junio se realizó el acto protocolar de la división 43 de la Expoferia Carora 2024 en honor a San Juan Bautista en el parque de exposición Teodoro Herrera Subillaga en la capital del municipio Torres. Gustavo Ferrer, presidente de Sorgo y de la Expoferia, Javier Oropesa, alcalde de la localidad, Alejandra Oropesa Santos, reina de la Expoferia y Eleazar López Fermín, homenajeado, se pronunciaron ante todos los presentes. Además, se efectuó la coronación de la soberana para dar paso a los actos culturales y cerrar con la exposición de las ganaderías participantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.